¿Qué es el proceso de vacunación? Tenemos que respetar, así que por eso puede que se produzcan las filas, pero es todo para resguardar el tema de la seguridad, de la vacunación también, ya que cada usuario que asiste acá tiene una pequeña entrevista, porque para nosotros es muy importante la vacunación segura. Y por ello también hay un tiempo de demora que puede haber y por eso se produce esta fila. ¿Ya? Además, sumado a ello, hay muchas personas que cuando les correspondía asistir a los puntos de vacunación, cuando por calendario ministerial les correspondía venir, no vinieron. Y ahora se están acercando, entonces eso ha generado también que haya una mayor fila para poder recibir la vacunación. Nosotros nos mantenemos acá en horario continuado, estamos organizando a las duplas de tal manera que por lo menos hayan cuatro duplas vacunando, porque también hay tiempos que las duplas vacunadoras necesitan. Y por eso se coordina, para que por lo menos en todos los horarios hayan al menos cuatro duplas vacunando. Lo ideal son seis, empezamos con seis duplas vacunando acá en la mañana, pero hay un punto en el que llegan a quedar cuatro. Pero todo es para tratar de apurar los procesos. Aquí estamos vacunando con vacunas influenza, con vacunas Pfizer y CoronaVac. Pero en este momento tenemos un tema crítico con el stock de vacunas CoronaVac. Y estamos llamando a las personas a que si hay alguna que tiene segunda dosis de vacuna CoronaVac, darle la información de que puede aplazarse un par de días, por lo menos hasta la próxima semana, para que puedan acercar a los puntos. En este momento tenemos vacunas Pfizer, que se está administrando mayormente acá en el punto del gimnasio regional. Esa es la vacuna que estamos administrando para las primeras y las segundas dosis. Y CoronaVac, como les dije, estamos un poco críticos en el stock. Por lo tanto, le pedimos a la comunidad que nos ayude para evitar el tema de la fila tan larga y también las molestias para cada persona que pueda estar requiriendo en este momento la segunda dosis de CoronaVac para que pueda aplazarla por lo menos hasta la próxima semana, donde puede que ya tengamos un mayor stock. Las vacunas van llegando algunas semanas a semana, por eso a veces se acaban. No nos había tocado como hoy día, pero sí aseguramos de que la próxima semana puede que ya tengamos un mayor stock de vacunas CoronaVac.